Carmen Lira, seudónimo de María Isabel Carvajal Quesada, fue una escritora, pedagoga y política de Costa Rica. Es considerada una de las escritoras más significativas de la literatura costarricense. Se ha señalado como la fundadora de la narrativa de tendencia realista en Costa Rica. Fue maestra durante muchos años en escuelas urbanas y rurales, siendo además la primera que fundó un centro de educación infantil preescolar en Costa Rica. También muy joven inició su labor literaria. En sus primeros escritos recibió la influencia de escritores franceses. Hoy hemos seleccionado estos cuentos, incluida la introducción de Cuentos de mi tía Panchita. Los cuentos de mi tía Panchita Mi tía Panchita era una mujer bajita, menuda, que peinaba sus cabellos canosos en dos trenzas, con una frente grande y unos ojos pequeñitos y risueños. Iba siempre de luto, y entre la casa protegía su falda negra con delantales muy blancos. En sus orejas, engarzados en unos pendientes de oro, se agitaban dos de mis dentezuelos de leche. Quizá por eso soñé una vez que yo era chirrisca, chirrisca como un frijol, y que estaba suspendida de un columpio de oro asegurando que una de las orejas de la tía Panchita. Yo me columpiaba y hacía cosquillas con los pies en su marchita cara, lo cual la ponía a reír a carcajadas. Ella solía decir que los tenía allí prisioneros en castigo de los bordiscos que hincaron en su carne cuando estaban firmes en las encías de su dueña, quien solía tener tremendas indiadas. Diligente y afanosa como una hormiga, era la anciana, y amiga de hacer el real con cuanto negocio honrado se le ponía al frente. Eso sí, no era egoísta como la antipática hormiga de la fábula que en más de una ocasión la sorprendí compartiendo sus provisiones con alguna calavera cigarra. Habitaba con mi tía Jesús, impedida de las manos con un reuma, en una casita muy limpia en las inmediaciones del Morazán. La gente las llamaba las niñas, y hasta sus hermanos Pablo y Joaquín, cuando me enviaban donde ellas me decían, vaya donde las niñas. Hacía mil golosinas para vender, que se le iban como agua y que tenían fama en toda la ciudad. En el gran armario con puertas de vidrio que había en el pequeño corredor de la entrada, estaban los regalos que sus manos creaban para el paladar de los josefinos, las cajetas de coco y de naranja agria más ricas que he comido en mi vida. Quesadillas de chiverre, que muchas veces hicieron flaquear mi honradez. Muñequillos y animales fantásticos de una pasta de azúcar muy blanca que jamás he vuelto a encontrar. Bizcocho y tamal asado que atraían compradores de barrios lejanos, del paso de la vaca y de la soledad, en frascos de cristal estaban sus perfumados panecillos de cacao, con los que hacía un chocolate cuyo sabor era una delicia, y que coronaba las tazas con un dedo de rubia espuma. Ella fue quien me narró casi todos los cuentos que poblaron de maravillas mi cabeza. Las otras personas de mi familia, gentes muy prudentes y de buen sentido, reprochaban a la vieja señora su manía de contar a sus sobrinos aquellos cuentos de hadas, brujas, espantos, etcétera. Lo cual, según ellas, echaba a perder su pensamiento. Yo no comprendía estas sensatas reflexiones. Lo que sé es que ninguno de los que así habla logró mi confianza y que jamás sus conversaciones sesudas y sus cuentecillos científicos que casi siempre arrastraban torpemente una moraleja despertaron mi interés. Mi tío Pablo, profesor de lógica y de ética, en uno de los colegios de la ciudad, llamaba despectivamente cuentretes y bozorola a los relatos de la vieja tía Panchita. Quizás las personas que piensan como el tío Pablo les den los mismos calificativos y tendrán razón, porque ello es el resultado de sus ordenadas ideas. En cuanto a mí, que jamás he logrado explicarme ninguno de los fenómenos que, a cada instante ocurren en torno mío, que me quedo con la boca abierta siempre que miro abrirse una flor, guardo las mentiras de la tía Panchita al lado de las explicaciones que sobre la formación de animales vegetales y minerales me han dado profesores muy graves y sabios. ¿Qué sugestiones tan intensas e inefables despertaban en nuestra imaginación infantil las palabras de sus cuentos, muchas de las cuales fueron fabricadas de un modo incomprensible para la gramática y que nada tenían en la mente de personas centradas en años y en estudios? Recuerdo el cuento de la cucarachita mandinga, la hormiguita de Fernán Caballero vaciado en molde quizá americano, quizá tico solamente, que no nos cansamos de escuchar. La cucarachita mandinga. Jamás podré expresar el picaresco encanto que este adjetivo de mandinga, puesto con tanta gracia a la par del nombre, la cucarachita, por los labios de quien sabe que, abuela o vieja china, vaciaba nuestro interior. ¿Mandinga? Ninguna de las definiciones que sobre esta palabra da el diccionario responde a la que los niños nos llamamos sin emplear palabras, de aquel calificativo que se agitaba como una traviesa llamita macabra sobre la cabeza de la coqueta criaturilla. Los cuentos de la tía panchita eran humildes llaves de hierro que abrían arcas cuyo contenido era un tesoro de sueños. En el patio de su casa había un pozo. Bajo una cacholleta que formaba parte del brocal, un dosel de frescura. A menudo, sobre todo en los calores de marzo, mi boca recuerda el agua de aquel pozo, la más fría y limpia que hasta hoy probara, que ya no existe, que agotó el calor, y sin quererlo mi voluntad, mi corazón evoca al mismo tiempo la memoria, mi alegría de entonces, cristalina y fresca que ya no existe, que agotó el dolor. La viejecilla me contaba sobre ese pozo mentiras que hacían mis delicias. En el fondo había un palacio de cristal en el que las lámparas eran estrellas. Allí vivían un rey y una reina que tenían dos hijas muy lindas, una morena de cabellera negra que le llegaba a la rodilla, con un lunar en forma de flor en una mejilla. La otra, blanca, con el cabello de oro que le arrastraba y con un lunar azul en forma de estrella. La rubia era mi predilecta y el lunar azul de su mejilla en forma de estrella era una fuente de ensueños para mí. Yo gozaba cuando la tía Panchita cogía su tinaja y se encaminaba al pozo. La precedía brincando cual si fuese a una fiesta. Que sonidos más extraños y atrayentes subían de aquel profundo agujero, un brío, en cuyo fondo se podría decir que se encendían y apagaban luces. Oíse que eran los temblorosos jirones de claridad que había en el follaje que lo cubría, pero entonces creía que eran las lámparas de que me hablaba la tía Panchita. El brocal y las paredes estaban tapizadas por un musgo verde y dorado. Las gotas que resumaban, caían y producían una música tan delicada. Tin, tan, tin, tan. La anciana decía que eran los cascabeles de plata que llevaban al cuello los perritos de las princesas, suspendidos en una cinta de oro. Si la tía Panchita a ciertas ocasiones hubiese logrado fisconear dentro de mi pensamiento, se habría horrorizado de sus encantadores embustes y habría temblado por mi vida que deseaba ardientemente ir a jugar con princesas y perrillos en el palacio de cristal. Y la sonrisa de compasivo triunfo que habría plegado los labios del tío Pablo, el profesor de lógica y ética, si hubiese asomado sus anteojos por los campos de mi infancia, cultivada por su hermana, a quien, según él, le faltaban dos tornillos. Serían el buen sentido y el de la lógica. Ahora cierro los ojos y el recuerdo de la querida viejecita, que fue mil veces más amada para mí que el tío Pablo, a pesar de que ignoraba que existen lógica y ética en este mundo. Se sienta en su silla baja y me narra sus cuentos, mientras sus dedos diligentes arrollan cigarrillos. Yo estoy a sus pies, en el tamburetito de cuero que me hizo el tío Joaquín. Siento el olor del tabaco curado con hojas de higo, aguardiente y miel. Es una gran sala de paredes enjavelgadas y de pavimento enladrillado. En alguna parte hay un cuarto de una pastora que pone un collar de flores en su cordero, sobre la cómoda el fanal que protege el paso de las inclemencias del tiempo y, a los lados, unas gallinas de porcelana echadas en sendos nidos. Son los cuentos siempre queridos de La Cenicienta, de Pulgarcito, de Blancanieves, de La Caperucita y del Pájaro Azul, que más tarde encontré en otros libros. Son otros cuentos que quizá no estén en libros. De estos, algunos me han vuelto a salir al paso, no en libros, sino en labios. ¿De dónde los cogió la tía Panchita? ¿Qué muerta imaginación nacida en América los entrejió, cogiendo priznas de aquí y de allá, robando pajillas de añejos cuentos creados por el viejo mundo? Ella les ponía la gracia de su palabra y de su gesto, que se perdió con su vida. La querida viejita, que no sabía de lógica y ética, pero que tenía el don de hacer reír y soñar a los niños. La cucarachita mandinga Había una vez una cucarachita mandinga que estaba barriendo las gradas de la puerta de su casita y se encontró un cinco. Se puso a pensar en que emplearía el cinco. Si compro un cinco de colorete, no, porque no me luche. Si compro un sombrero, no, porque no me luche. Si compro unos aretes, no, porque no me luchen. Si compro un cinco de cintas, sí, porque sí me luchen. Y se fue para las tiendas y compró un cinco de cintas. Vino y se bañó, se empolvó, se peinó de pelo suelto, se puso un lazo en la cabeza y se fue a pasear a la calle de la estación. Allí buscó asiento. Pasó un toro y, viéndola tan compuesta, le dijo —Cucarachita mandinga, ¿te quieres casar conmigo? La cucarachita le contestó —¿Y cómo haces de noche? —¡Muuu! ¡Muuu! La cucarachita se tapó los oídos. —No, porque me chutás. Pasó un perro e hizo la misma proposición. —¿Y cómo haces de noche? Le preguntó cucarachita. —¡Muuu! ¡Muuu! —No, porque me chutás. Pasó un gallo. —Cucarachita mandinga, ¿te quieres casar conmigo? —¿Y cómo haces de noche? —¡Ki-kiri-ki! —No, porque me chutás. Por fin pasó el ratón Pérez. A la cucarachita se le fueron los ojos al verlo. Parecía un figurín porque andaba de leva, tírole y bastón. Se acercó la cucarachita y le dijo —Cucarachita mandinga, ¿te quieres casar conmigo? —¿Y cómo haces de noche? —¡I-I-I-I-I-I-I-I! A la cucarachita le agradó aquel ruidito. Se levantó de su asiento y se fueron del brazo. Se casaron y hubo una gran parranda. Al día siguiente la cucarachita, que era una mujer de su casa, estaba arriba desde que comenzaron las claras del día, poniéndolo todo en su lugar. Después del almuerzo puso al fuego una gran olla de arroz con leche. Cogió dos tinajas que colocó una sobre la cabeza y otra en el cuadril y se fue por agua. Antes de salir, dijo su marido —¡Véame el fuego y cuidadito con colosear en esa olla de arroz con leche! Pero apenas hubo salido su esposa, el ratón Pérez le pasó el picaporte a la puerta y se fue a curiosear en la olla. Metió una manita y la sacó al punto. —¡Cucarachas que me quemo! Metió la otra. —¡Cucarachas que me quemo! Metió una pata. —¡Cucarachas que me quemo! Metió la otra pata y salió bailando de dolor. De montres de arroz con leche para el pelando. Pero como eran muchas las ganas de colosear, acercó un banco al fuego y se subió a él, para mirar dentro de la olla. El arroz estaba, hierve que hierve, y como la cucarachita le había puesto queso en polvo y unas astillitas de canela, salía un olor que confisaba. El ratoncito Pérez no pudo resistir y se inclinó para meter las narices entre aquel vaho que olía a gloria. Pero el pobre se resbaló y cayó entre la olla. Volvió la cucarachita y se encontró con la puerta trancada. Tuvo que irse a hablar a un carpintero para que viniera a abrirla. Cuando entró, el corazón le avisaba que había pasado una desgracia. Se puso a buscar a su marido por todos los rincones. Le dieron ganas de asomarse a la olla de arroz con leche. Iba viendo a su esposo bailando en aquel caldo. La pobre se puso como loca y daba unos gritos que se oían en toda la cuadra. Los vecinos la consideraban, sobre todo al pensar que estaba tan recién casada. Mandó traer un buen ataúd, metió dentro de él al difunto y lo colocó en media sala. Ella se sentó a llorar en el elquicio de la puerta. Pasó una palomita que le preguntó. —¡Cucaracha mandinga! ¿Por qué estás tan triste? La cucaracha mandinga le respondió. Porque el ratoncito Pérez se cayó entre la olla y la cucarachita mandinga lo gime y lo llora. La palomita le dijo. —Pues yo por ser palomita me cortaré una alita. Llegó la palomita al palomar que al verla sin una alita le preguntó. —¡Palomita! ¿Por qué te cortaste una alita? —Porque el ratoncito Pérez se cayó entre la olla y la cucarachita mandinga lo gime y lo llora. Y yo por ser palomita me corté una alita. Entonces el palomar dijo. —Pues yo por ser palomar me quitaré el alar. Pasó la reina y le preguntó. —¡Palomar! ¿Por qué te quitaste el alar? Porque el ratoncito Pérez se cayó entre la olla y la cucarachita mandinga lo gime y lo llora. Y la palomita se cortó una alita y yo por ser palomar me quité mi alar. La reina dijo. —¡Pues yo por ser reina me cortaré una pierna! Llegó la reina ronqueando donde el rey que le preguntó. —¡Reina! ¿Por qué te cortaste una pierna? Porque el ratoncito Pérez se cayó entre la olla y la cucarachita mandinga lo gime y lo llora. Y la palomita se cortó una alita y la palomita se cortó una alita y yo por ser reina me cortaré una pierna. El rey dijo. —¡Pues yo por ser rey me quitaré mi corona! Pasó el rey sin corona por donde el río que le preguntó. —¡Rei! ¿Por qué vas sin corona? Porque ratoncito Pérez se cayó entre la olla y la cucarachita mandinga lo gime y lo llora y la palomita se cortó una alita. El palomar se quitó su alar, la reina se cortó una pierna y yo por ser rey me quité la corona. El río dijo. —¡Pues yo por ser río me tiraré a secar! Llegaron unas negras al río a llenar sus cántaros y al verlo seco le preguntaron. —¡Río! ¿Por qué estás seco? Porque raton Pérez se cayó entre la olla y la cucarachita mandinga lo gime y lo llora y la palomita se cortó una alita, el palomar se quitó su alar, la reina se cortó una pierna, el rey se quitó su corona y yo por ser río me tiré a secar. —¡Pues nosotras por ser negras quebraremos los cántaros! Pasaba un viejito quien al ver a las negras quebrar sus cántaros les preguntó. —¿Por qué quebráis los cántaros? —¡Por qué ratoncito Pérez se cayó entre la olla y la cucarachita mandinga lo gime y lo llora! Y la palomita se cortó una alita, el palomar se quitó su alar, la reina se cortó una pierna, el rey se quitó la corona, el río se tiró a secar. Y nosotras por ser negras quebramos los cántaros. —El viejito dijo, pues yo por ser viejito me degollaré. Y se degolló. Entretanto llegó la hora del entierro. La cucarachita quiso que fuera bien rumboso e hizo venir músicos que iban detrás del ataúd tocando. Los violines y los violones decían, Por jartón, por jartón, por jartón, se cayó entre la olla. Y me meto por un huequito y me salgo por otro, para que ustedes me cuenten otro. Fin La negra y la rubia Había una vez un hombre rico que se ocupaba en el comercio. Quedó viudo con una hija, y esta hija era una niña muy linda. Parecía una machita por lo rubia y lo blanca que él había hecho nuestro señor. Además, tenía unos ojos que era como ver dos rodajitas que se le hubieran sacado al cielo. Y sobre todo, sangrita ligera y buena que daba gusto. El hombre era ambicioso, y no contento con lo que tenía, se casó de nuevo con una vieja birringa, una mujer viuda también a quien él creía muy rica. Después de casado, se convenció de que lo de los bienes de su mujer eran más hojas de almuerzo, de que tenía un genio que sólo su madre la podía aguantar y para aliviar los males, se tenía una hija como Todichica, la trampa, negra, ñata, trompuda, con el pelo pasuso y de ribete mala y malcriada como ella sola, y la muy tonta se creía una imagen. Por supuesto que para la rubia, entrar en esta casa fue como entrar al infierno. Ella era el tropezón de la madre y de la hija. Las dos eran, uy, ruines. Por la menor cosa, allá te va el pescozón de la vieja y el moquete o el pellizco de la negra. Y como el padre andaba siempre viajando por sus negocios, la tenían soterrada en la cocina mientras ellas estaban en la sala meciéndose en las poltronas. La pobrecita era sufrida y nunca decía ni esta boca es mía. Un domingo en la tarde se fueron la madre y la hija a pasear y dejaron a la rubia arreglando la cocina. Así que lo tuvo todo limpio y en su lugar se lavó, se peinó, se puso su vestido de coger misa y se fue a dar vueltas por el jardín de la casa. De pronto vio entre la hierba una muñequita de porcelana. —¡Qué muñequita más linda! —dijo. Y la levantó, le arrancó los troncillos que tenía entre el pelo y se fue dentro muy contenta a hacerle un vestidito. Desde ese día, apenas la dejaban sola, sacaba de su cofre la muñeca y se ponía a jugar. Al domingo siguiente se fueron la madre y la hija para misa y dejaron a la rubia moliendo. Estaba ella en esto, cuando volviera a la piedra de poner una tortilla a asar en el rescoldo, vio sentada sobre la pelota de masa su muñequita. Muy admirada la cogió, la limpió y la fue a guardar a su cofre y siguió moliendo. Pero mientras fue a volver la tortilla al comal, vio de nuevo la muñeca acomodarse sobre la pelota de masa. Mira, muñequita, no seas guindada —dijo la niña— y la quiso coger para llevarla a su lugar. Pero la muñeca se transportó en una señora muy linda vestida de celeste, con una corona de luz sobre la cabeza y parada en una nube. —Yo no soy una muñeca —dijo la señora—, sino la virgen. La niña se arrodilló, pero nuestra señora se levantó y sin hacer melindres se fue a sentar en el taburete de cuero esfondado que era el único asiento que permitían a la rubia. Luego la cogió en su regazo y se puso a hacerle cariño. —Mira, mi hijita —dijo la virgen—, tu padre va a hacer un viaje por ahí abajo y te va a preguntar qué querés que te traiga. Vos le vas a contestar que una arquita, como para los pañuelos y otras menudencias. Cuando te la traiga, guardarás en ella la muñequita. Luego la virgen besó a la niña, desapareció y en su lugar quedó la muñeca. Otro día llegó el papá preguntándole que deseaba que le trajese de un viaje que iba a hacer y de su hija le respondió lo que la virgen le aconsejó. La negra pidió a su padrastro un traje que nunca ha visto, un sombrero nunca visto y unas zapatillas nunca vistas. Este volvió de su viaje y cada una tuvo lo que deseaba. La negra no hacía otra cosa en todo el santo día que ponerse el traje, el sombrero y las zapatillas y dar paseos frente al espejo. A veces llamaba a la rubia como para hacerle la boca agua con sus sedas, encajes y plumas. Por fin llegó el domingo, día del estreno del vestido y desde buena mañana despertó a todo el mundo para que la ayudaran. La pobre niña rubia hasta que veía el chispero corre de aquí, corre de allá con los polvos, el colorete, las cintas de apretar el corsé que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Por fin salió para misa de tropa, chiqueándose que era un contento y la seda del vestido hacía tal ruido que las gallinas que picoteaban en la calle y los perros salían corriendo. Cuando entró en la catedral, todo el mundo, hasta los soldados y los músicos de banda volvieron a ver qué significaba aquel ruido que parecía una creciente. Además, la iglesia se llenó de olor a agua podrida en la que se había bañado. Entretanto, la niña se quedó en su cocina en pleitos con la leña que estaba verde y húmeda tanto que la pobre tenía los ojos como dos tomates. De pronto ve sobre la piedra a su muñequita. —¿Qué quieres, muñequita? le dijo. La muñeca respondió —Quiero que vayas a misa de tropa, pero eso sí, no levante los ojos del suelo. —Pero muñequita, ¿cómo querés que vaya en esta figura? Yo no me presento así en la casa de Dios. Ya sabes que mi vestido de los domingos me lo hizo pedazos de la negra un día que estaba de luna. —Anda a tu arquita y verás —contestó la muñeca— y no pensés en la molida ni en el almuerzo que yo me encargo de eso. La niña fue a su arca y cuál fue su admiración al ver salir de ella un traje como las espumas de una catarata cuando hace luna, todo sembrado de mariposas de oro, unos zapatitos de raso también blancos y un sombrero maravilloso. En un abrir y cerrar de ojos estuvo vestida y salió corriendo para misa porque ya dejaban. En la puerta la estaba esperando un coche muy bueno. Al entrar a la catedral lo hizo en puntillas para no llamar la atención, pero la iglesia se llenó de un perfume de rosas y todo el mundo volvía a los ojos y quedaba encantado al ver aquella blanca figurita. Acertó la niña a arrodillarse frente a la negra y su madre quienes se quedaron como viendo visiones al contemplar aquella linda criatura que se le daba un aire a su víctima. Y la negra no la dejó ir misa con devoción porque le tocó la tela del vestido, las maripositas de oro, le preguntó quien se lo había hecho y también cada rato como era medio atravesada y tataretas para hablar le decía ni niña ni niña hagamos comales con lo que la quería decir niña, niña hagamos comadres pero la niña no levantó siquiera los ojos del suelo. Apenas echó el padre la bendición salió la niña corriendo. El hijo del rey que la había visto entrar y que no le quitó los ojos de encima en toda la misa porque lo tenía encantado salió corriendo tras ella y quiso hablarle pero ella dejó caer su pañuelito y el hijo del rey casi se desaneriza por juntarlo pero mientras él estaba en esta diligencia la niña se escabulló se metió en su coche desapareció en un decir amén y cuando él fue a buscar si otro ponés cuando la madrastra y la negra volvieron de misa ya la rubia estaba con su traje tiznado sopla y sopla el fuego al día siguiente domingo la negra no fue a misa de tropa por lucir su vestido en misa de doce y otra vez puso a su hermana corre de aquí corre de allá que alcánzame esto que llévate aquello que así no que yo lo quiero asar y así no dejaba la pobre tentar tierra y va entrando a misa picándola de gran pelota y dejando detrás de ella una edentina a agua florida a la niña volvió a parecérsele la muñequita quien la mandó a misa entre el arca había un vestido que era como ver un celaje dorado todito lleno de perlas a la puerta la esperaba el mismo coche y llegó cuando salía el padre al altar como el domingo anterior toda la iglesia se llenó de un olor a rosas y la gente ni oyó la misa con devoción por estarla mirando y la negra no fue cuento sino que se levantó de donde estaba y se fue a acomodar a la par y otra vez con su necedad de ni 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 niña hagámoslo con males y toca aquí quien está allá bueno que ya la niña no hallaba que hacer el hijo del rey que había recorrido ese día todas las iglesias desde buena mañana para ver donde estaba con ella se le puso al frente y no le quitó la vista de encima pero la niña no levantó sus ojos del suelo y si no hubiera sido porque de cuando en cuando daba su pesteñada se la hubiera tomado por una imagen apenas el padre echó la bendición salió la rubia corriendo y el hijo del rey se puso atrás al llegar al coche ya la alcanzaba entonces ella dejó caer un ramito de flores que llevaba en la mano el otro por sacarla se puso a juntarlas y mientras tanto el coche se la chifló la madre y la negra llegaron y encontraron a la muchacha atizando el fuego la negra se puso a meterle mil virutas que desde el domingo anterior se había hecho íntima amiga de una machita preciosa que usaba unos vestidos junto a los cuales el suyo era una cochinadilla cualquiera y que la tenía desde convidada para ir a pasear y que si Dios quería cuando ella se casara iba a ser comadre porque estaba en sus cinco en que le llevaría a los chiquitos a la pila y que se los llevaría porque se los llevaría madre e hija no se apearon a la machita de la boca en todo el santo día la machita arriba la machita abajo y la niña hacía como se las compraba y la muy zorrita oía sin chistar al domingo siguiente vuelta otra vez la negra encajarse su vestido nunca visto y a poner sus hermanas al volador por fin salió con su madre para misa de las doce en el arca hubo esta vez para la rubia un vestido de un color como el del cielo cuando está amaneciendo todo lleno de brillantes que parecía que táctica Dios se lo había espergeado de agua y todo pasó como en los otros domingos pero esta vez el hijo del rey no fue tonto y por más que ella dejó caer su pañuelito de seda una sortija y una flor él no quiso perder tiempo en levantar estas cosas y dejó que otro fuera bueno con ellas sin acordarse de que era el hijo del rey se acomodó en la trasera del coche y así dio con la casa en que vivía la niña desde ese momento no hizo más que estar para arriba y para abajo en la acera y cuando pasaba frente a la casa parecía que se quería meter la negra donde lo pilló en estas creyó que era con ella la cosa y sacó una poltrona a la puerta y se sentó a mecerse y por temor de que su hermana fuera a asomarse la escondió en la cocina debajo de una gran olla cada vez que pasaba el joven ella pegaba un suspiro o le hacía ojitos en una estaca clavada en el marco de la puerta tenían una hora muy habladora la lora hablaba la lora hablaba todo el día seguramente la virgen le aconsejó porque en una de las pasadas que dio el príncipe la lora se puso a gritar la niña la linda debajo de una olla la negra feroza se quiere casar y cada vez que el otro pasaba hacía la misma en una de tantas se detuvo la negra se puso como una chira y con el corazón que le latía ella juraba que ya le iba a declarar su amor pero el príncipe iba al son de la preguntar lo que decía la lora que para si podía ficonear dentro de la casa la negra entonces agarró la lora por el pescuezo y casi la horca se la llevó para dentro y le dio al joven le dijo que no le hiciera caso pero la lora iba para dentro grita y grita la niña linda debajo de una olla la negra feroza se quiere casar al hijo del rey le llamó la atención lo que decía el animal y se fue yendo detrás de la negra y no se anduvo por las ramas sino que llegó hasta la cocina allí vio una gran olla y al acercarse le pareció oír como unos sollozos levantó la olla y se va encontrando con la pobre niña todita atiznada y haciendo cucharas le propuso allí mismo matrimonio pero ella quiso antes ir a consultar con su muñequita se fue para su cuarto sacó la arquita preguntó a su consejera esta le dijo que aceptara pero que eso sí no debía alzar a ver al príncipe sino hasta que el padre los echara la bendición y que si no lo hacía así contara con que moriría soltera ella volvió con sus ojos bajos y contestó al joven que sí sería su esposa sin hacer caso de los gritos de la madre y de la hija la cogió y la llevó al palacio en el camino le decía niña levante sus ojos y míreme pero ella por zapalos iba a levantar llegaron al palacio y el joven contó a sus padres lo que pasaba y que si no lo dejaban casarse se dejaría morir de hambre como era el único hijo lo tenía muy consentido y nunca le negaban nada y aunque la reina no le acomoda mucho aquella nuera tan tiznada y remendada dijeron que bueno que se casara en esto llegó un joven que aquí era un ángel con la arquita y se la entregó a la niña esta se encerró y se plantó bien con un vestido mejor que los otros y por supuesto los reyes al verla quedaron encantados el casamiento se hizo a los pocos días la virgen bajó a servir de madrina apenas el padre le echó la bendición la niña levantó sus ojos para mirar a su marido para quien aquello fue como si lo hubieran metido dos cielos entre el alma como la niña era muy buen corazón mandó por la negra y la trató con tanto cariño que se puso un poquito más amable uno de los señores que servían al rey por quedar bien se casó con ella dicen que no le fue muy bien y que muy a menudo andaba con las penas derramadas pero el príncipe y la niña fueron muy felices tuvieron una catizumba de hijos y llegaron a viejecitos primero murió ella y la virgen se la llevó cuando iba para el cielo su marido oyó una voz que decía adiós esposo mío en el cielo nos veremos y de veras cuando él murió se fue para el cielo y se sentó a cantarle a la virgen en una silla que le tenían lista al lado de su esposa fin la flor del olivar en un país muy largo de aquí había una vez un rey ciego que tenía tres hijos lo habían visto los médicos de todo el mundo pero ninguno pudo devolverle la vista un día pidió que lo sentaran a la puerta de su palacio a que le diera el sol él sintió que pasaba un hombre apoyado en un bordón quien se detuvo y le dijo señor rey si usted quiere curarse lávese los ojos con el agua en donde se haya puesto la flor del olivar el rey quiso pedirle explicaciones pero el hombre se alejó y cuando acudieron los criados a las voces de su amo y buscaron no había nadie en la calle ni en las vecindades el rey repitió sus hijos la receta y ofreció que su corona sería de aquel que le trajera la flor del olivar el mayor dijo que a él le correspondía partir primero buscó el mejor caballo del palacio hizo que le prepararan bastimento para un mes y partió con los bosillos llenos de dinero anda y anda hasta que llegó a un río a la orilla había una mujer llevando que parecía una por diosera y cerca de ella un chiquito que lloraba que daba compasión oírlo la mujer dijo el príncipe señor por amor de dios deme algo de lo que lleva en sus alforjas mi hijo está llorando de necesidad que coma rayos que coma centellas todo lo que va en la alforja es para mí y continuó su camino pero nadie le dio razón de la flor del olivar se devolvió en una villa que había antes de llegar a la ciudad de su padre se metió en una casa de juego y allí jugó hasta los calzones al ver que pasaban los días y no regresaba el príncipe partió el hijo segundo bien provisto de todo le ocurrió lo que al hermano vio la mujer lavando con un niño no hemos enmohecido a su lado le pidió de comer y este que era de mal corazón como el otro le respondió que coma rayos que coma centellas yo no ando alimentando hambrientos tuvo que devolverse porque en ninguna parte le daban noticias de la flor del olivar se encontró con su hermano que lo entorotó al que se quedaba jugando su dinero por fin el último hijo del rey quien era casi un niño salió a buscar la flor del olivar tomó el mismo camino que sus hermanos y al llegar al río encontró a la mujer que lavaba y al niño que lloraba preguntó por qué lloraba el muchachito y la mujer le contestó que de hambre entonces el príncipe bajó de su caballo y buscó de lo mejor que habían sus alforjas y se lo dio a la pordiosera en su tacita de plata echó la leche que traía en una botella con sus propias manos desmigó uno de los panes que su madre la reina había amasado puso al niño en su regazo y le dio con mucho cariño la sopa preparada luego lo durmió lo envolvió en su capa y lo acostó bajo un árbol la mujer que no era otra que la virgen le preguntó en qué andaba y él le contó el motivo de su viaje si no es más que eso no tiene usted que dar otro paso le dijo la virgen levante esa piedra que está al lado de mi hijo y allí hallará la flor del olivar así lo hizo el príncipe y en una cuevita que había bajo la piedra estaba la flor que parecía una estrella la cortó besó al niño se despidió muy agradecido de la mujer montó a caballo y partió al pasar por donde estaban sus hermanos les enseñó la flor ellos le llamaron y le recibieron hechos una miel le convidaron a comer y mientras fue a desencillar su caballo ellos se aconsejaron en la comida le hicieron beber tanto vino que se embriagó cuando estuvo dormido se lo llevaron al campo lo mataron le quitaron la flor y lo enterraron sin querer le dejaron los deditos de la mano derecha afuera de la tierra los príncipes volvieron donde su padre con la flor que fue puesta en agua y en esta agua se lavó el rey sus ojos que al punto vieron entonces dijo a sus hijos que al morir su inmenso reino se viera en dos y así ambos serían reyes el reino se dividiría en dos entre tanto los deditos del cadáver retoñaron y nació allí un macizo de cañas un día pasó un pastor y cortó una caña e hizo una flauta al soplar con ella se quedó sorprendido al oírla cantar así no me toquéis pastorcito ni me dejéis de tocar que mis hermanos me mataron por la flor del olivar el pastor fue a enseñar la flauta maravillosa a los que la oyeron le aconsejaron que se fuera a la ciudad y que allí todo el mundo pagaría por oírla así lo hizo y a los pocos días no se quedaba en la ciudad quien no anduviera en busca del pastor dueño de aquel instrumento maravilloso llegó la noticia oído del rey y este hizo llevar al palacio al pastorcito al oír la flauta recordó la voz de su hijo menor a quien tanto amaba y al que nunca había vuelto a saber nada pidió al pastor la flauta y se puso a tocarla y con gran admiración de todos la flauta cantó así no me toquéis padre mío ni me dejéis de tocar que mis hermanos me mataron por la flor del olivar el rey se puso a llorar acudieron la reina y los príncipes el rey pidió a la reina que tocara la flauta que entonces dijo no me toquéis madre mía ni me dejéis de tocar que mis hermanos me mataron por la flor del olivar el rey quiso que su hijo segundo tocara todos vieron que los dos príncipes estaban pálidos y con las piernas temblando el príncipe quiso negarse pero el rey lo amenazó y la flauta cantó no me toquéis hermano mío ni me dejéis de tocar que aunque vos no me mataréis me ayudasteis a enterrar el príncipe mayor por orden de su padre tuvo que tocar la flauta no me toquéis perro ingrato ni me dejéis de tocar que vos fuisteis quien me matasteis por la flor del olivar el pobre el rey mandó a meter a sus hijos en sus calabozos y él y la reina se quedaron inconsolables para toda la vida fin la casita de las torrejas había una vez unos chacalins unos chacalinsitos que quedaron huérfanos de padre y madre y sin nadie que les dijera ni qué hacen ahí era la pareja la mujercita la mayor y la que había quedado de cabeza de casa era muy pobre era muy pobre si un día no les amaneció ni una burusca con que encender el fuego entonces decidieron irse a rodar tierras atrancaron la puerta y agarraron montaña dentro allá al mucho andar se sintieron cansados entonces se subieron a un palo para pasar la noche y se acomodaron en una horqueta así que anocheció vieron allá muy largo una lucecita no se atrevieron a bajar por miedo que se los fuera a comer algún animal pero se fijaron bien en la dirección en que quedaba apenas comenzó a amanecer bajaron y anduvieron en dirección de la lucecita anda y anda anda y anda salieron al mediodía de un petrero a la orilla de la montaña había una casita por el techo salía un mechoncito de humo y por la puerta y la ventana un olor como a miel hirviendo poquito a poco se fueron acercando y vieron en la ventana una cazuela con torrejas como estaban hilando de hambre y el olor convidaba no pudieron contenerse y se arribaron a la ventana la muchachita estiró la mano y se gachó una torreja se adentró una voz que sonaba a trasto rajado gritó pis curún gato no me robes mis torrejas los chiquillos se escondieron entre el monte y allí se repartieron su torreja que lo hizo fue alborotarles la gana otra vez fueron acercando y pescaron otra torreja y otra vez la voz gritaba pis curún gato no me robes mis torrejas los muchachos se escondieron se comieron la torreja y quisieron volver por más pero da la desgracia de que por querer salir a la carrera lo hicieron muy atemperadamente y la cazaleja se volcó a la bulla se asomó la vieja la dueña de la casa que era una bruja más mala que el mismo patas vio por donde cogieron las criaturas se les puso atrás y al poco rato los agarró por las orejas y los trajo arrastrando hasta la casa como estaban tan flacos que parecían fideos la bruja les dijo que no se los comería pero que los iba a engordar como a unos chanchitos para darse después cuatro gustos con ellos los encerró entre una java y cada día les echaba los desperdicios y como los pobres no tenían otra cosa no les quedaba más que convenir y tragárselos bueno allá a los ocho días llegó la vieja y les dijo saquen por esa rendija el dedito chiquito a la niña se le ocurrió que era para ver cómo andaban de gordura y entonces sacó dos veces un rabito de ratón que se había hallado en un rincón de la java como la vieja era algo pipiríciega no echó de ver el engaño al tocarlo y se fue más brava que un solimán a sentir aquello tan requete flaco y así fue por espacio de casi tres meses lo cierto del caso es que los chiquillos quieras que no se habían engordado con los desperdicios pero dio el tuerce que un día la niña no agarró bien el rabito del ratón al ponérselo a la bruja para que tocara y se le quedó a esta en la mano se fue a la luz a mirar bien y al convencerse de que los chiquillos la habían estado cogiendo de mona se puso muy caliente abrió la java y lo sacó al ver los tacachetoncitos se le bajó la colera bueno les dijo ahora voy a ver si hago una buena fritanga con ustedes vayan a traerme agua a aquella quebrada para ponerlos a sanchonar por supuesto que al oírla a los infediles él se les travesó la garganta un gran torozón a cada uno le dio una tinaja para que la hinchara e hiciera y se puso a cuidarlos desde la puerta cuando llegaron a la quebrada le salió de detrás de un palo un viejo que era tática dios y les dijo no se aflijan mis muchachitos que para todo hay remedio miren van a hacer una cosa ahora va a llegar con el agua y se van a mostrar muy sumisos con la vieja y hasta procuren quedar bien aticen el fuego barranle la cocina fríguenle los trastos ella de poner una gran olla sobre los tinamastes y una tabla enjabonada que llegue a la orilla de la olla y apoyada en la pared les ha de decir que echen una bailada sobre la tabla pero es que sin que ustedes se den cuenta va a inclinar la tabla y ustedes se van a resbalar y van a ir a dar entre la olla así la bruja no tendrá que molestarse oyendo gritar y hacer esfuerzos por escaparse y así que les aconsejó lo que debían hacer el viejecito se metió en la montaña volvieron los chiquitos e hicieron lo que tacita Dios le aconsejara barrieron atizaron el fuego y echaron muchos viajes a la quebrada con las tinajas para llenar la gran olla en que los iban a sancochar la vieja se puso muy complaciente con ellos al verlos tan obedientes y tan afanosos por fin puso la tabla enjabonada y les dijo vengan mis muchachitos y echen una bailadita en esta tabla la niña se hizo la inocente y dijo por dentro cállate pájala que yo ya sé tus cábulas hicieron que se ponían a ensayar primero en el suelo y que no podían si es que no sabemos por qué no se sube usted y nos dice como quiere y mi señora les creyó iba subiendo la tabla y apenas volvió la cara para hacer la primera pirueta los chiquillos inclinaron la tabla y la vieja fue a dar chum pulum a la olla de agua hirviendo después la sacaron y la enterraron registraron la casa y encontraron un gran cuarto lleno de barriles hasta el copete de monedas de oro por supuesto que todo fue para ellos fin el cotonudo pues señor había una vez una viejecita que tenía un hijo galanote inteligente y además bueno y sumiso con ella que parecía una hija mujer la viejita era muy pobre lo único que tenía era una casita en las afueras de la ciudad y sus fuerzas con las que lavaba y planchaba para ayudar a su hijo a quien le había metido entre ceja y ceja estudiar para médico eso eso sí que el pobre tenía que presentarse en la escuela sabe Dios como el vestido hecho un puro remiendo nada de cuello ni corbata y con la patica en el suelo para ir a la escuela el joven pasaba todos los días frente al palacio del rey y dio la casualidad de que esa hora se asomaba la hija del rey al balcón a la princesa le llamó la atención aquel joven tan galán vestido pobremente pero tan limpio que parecía un ajito con los pies descalzos tan lavados y blancos que daba lástima mirarlos caminar entre dos barriales ¿a dónde iría? con sus alforjitas al hombro y sus libros bajo el brazo por fin un día no se aguantó y mandó a una de sus criadas que lo llamara y cuando lo oyó hablar con tanta sencillez y facilidad se enamoró perdidamente del joven y desde entonces lo esperaba en el jardín para conversar con él el joven también se había enamorado de la princesa quien era un primor de bonita con una cabeza que era como ver el sol de rubia y en la que cada hebra parecía un quelite de cachalote el joven también se había enamorado de la princesa quien era un primor de bonita con una cabeza que era como ver el sol de rubia y en la que cada hebra parecía un quelite de cayote además era buena y noble que no tenía compañera y ella tan lo mismo trataba al pobre que al rico pero el joven se había guardado con candado su enamoramiento porque en qué cabeza podría caber que una princesa se casara con un chonete con él que no se calzaba porque no tenía con qué comprar zapatos pero así es el mundo y la princesa al ver que el muchacho no tenía trazas de decirle ¿tenés los ojos así y la boca asá? dejó a un lado la pena y un día sin más ni más le declaró que estaba enamorada de él al principio el joven creyó que era por burlarse pero al fin acabó por convencerse de que le estaba hablando de veras entonces le dijo mire es mejor que no pensemos en esto yo soy lo que se llama un arrancado es de las cosas que no hay que pensar dos veces y lo mejor que yo puedo hacer es decirle adiós y no volver ni a pasar por esta calle pero la princesa que también era muy cabezona se le prendió como una garrapata y acabó por hacerlo aceptar una bolsa llena de oro para que se fuera a tantear fortuna ella le juraba esperar él partió a rodar tierras un día que embarcó naufragó el buque en que iba y por un milagro de Dios quedó vivo para contar el cuento he hecho un ahí de mí regresó a su país su madre lo recibió con gran alegría allá entre oscuro y claro se envolvió en un cotón se puso un gran sombrero las dos únicas cosas que trajo de su viaje y fue a pasearse frente al balcón de la princesa para ver si podía entregarle una carta en la que le contaba sus desgracias y a conveniencia de que no lo esperara y se casara con un príncipe los que lo encontraban se decían ¿quién será ese cotonudo? consiguió lo que deseaba pero la niña mandó a buscarlo y lo convenció de que debía recibir otra bolsa de dinero y volver a comenzar partió de nuevo a rodar tierras pero en esta ocasión unos ladrones lo dejaron a buenas noches con cuanto llevaba volvió a su país y otra vez a ponerse el cotón y el gran sombrero y a buscar a la princesa los que lo veían se preguntaban ¿quién será ese cotonudo? y la criada de la princesa corrió a avisar a su ama que allí estaba su cotonudo y la princesa comprendió en esta ocasión fue más difícil el convencerlo de que debía recibir otra bolsa de oro y la pobre niña tuvo que arrodillarse y llorar para que él la recibiera se fue se embarcó y por lo que se ve era más torcido que un cacho de venado porque en una tempestad el mar se tragó el barco en que iba y a él lo arrojaron las olas en una isla desierta sin más vestido que aquel con el que nuestro señor lo echó este mundo cuando volvió en sí estaba tan desesperado que pensó que lo mejor que podía hacer era ahorcarse y se puso a buscar unos bejucos resistentes y un palo en que hacerlo halló las dos cosas el árbol estaba a orillas de un río y antes de subir le dieron ganas de beber agua al acercarse vio en el centro de la corriente a un joven muy galán sentado en una piedra le preguntó qué hacía allí y le contestó que era un príncipe a quien hacía muchos años tenían encantado el recién llegado quiso saber si no habría medio de desencantarlo y el otro le dijo que sí pero que era muy difícil de hallar quien se comprometiera a ello porque se necesitaba una persona muy valiente que fuera a sentarse en la piedra que él ocupaba dispuesta a hacerle frente sin temblar a cuanto viniera entonces el cotonudo reflexionó que era mejor morir tratando de sacar de apuros al prójimo que ahorcado y le dijo que él estaba dispuesto a probar si era posible liberarlo de semejante situación y diciendo y haciendo se metió en la corriente y obligó al príncipe a dejarle el lugar este se sentó en la orilla a guardar su destino de pronto se vio venir una creciente que arrastraba piedras enormes y troncos inmensos el cotonudo pensó que hasta allí se había prestado a Dios se santiguó y esperó tranquilamente que la corriente lo arrastrara pero con gran asombro suyo el agua se apaciguó y vino muy sumisa como un perro al amérse los pies e inmediatamente el río se secó luego luego vio venir hacia él un tigre muy grande que echaba fuego por los ojos y le enseñaba los dientes ahora sí que no me escapo se dijo volvió a santiguarse y encomendó sin asustarse su alma a Dios pero el tigre se acercó le lamió los pies como el agua y desapareció entre las montañas después después fue un toro de aspecto tan temible que hubiera hecho temblar al mismo San Miguel Arcángel quien no le tuvo miedo ni al diablo pero el muchacho pensó que seguramente pasaría con la creciente y el tigre y más bien se rió de los aspavientos del toro que pasó a su lado cual un huracán sin causarle el menor daño al punto se oyó un gran estruendo la piedra en que él estaba sentado dio una vuelta y se vio la entrada de una cueva el príncipe se acercó abrazó a su salvador y se arrodilló ante él llorando y le besó las manos luego lo llevó a la cueva que estaba llena de talentos de oro de caja llena de brillante rubí y toda clase de piedras preciosas de conchas que encerraban perlas que parecían botoncito de rosa todo esto es nuestro dijo el príncipe un enano venía cada semana a darme de latigazos y mortificarme y me enseñó una vez estos tesoros y burlándose dijo que serían míos el día que hubiera quien me desencantara yo le pregunté por llevarle la corriente que como haría en tal caso para sacarlos y él me contestó que inmediatamente habría un barco en el puerto del que yo podría hacer y deshacer se subieron a una altura y desde allí divisaron efectivamente un gran barco en el puerto comenzaron a transportar las riquezas y cuando terminaron se hicieron a la vela manos invisibles ejecutaban todos los trabajos que se necesitaban en un buque así llegaron hasta un puerto del reino del príncipe los reyes sus padres aún vivían muy viejitos y siempre pensando en su hijo desaparecido hacía tantos años el príncipe envió a su amigo a prepararlos para qué hablar de la felicidad de los padres lo cierto es que no se quedó campana que no repicó ni grano de pólvora que no estalló en señal de alegría por el regreso del príncipe a quien todos creían muerto los reyes dieron al pueblo todos sus toros y vacas para que los mataran y los asaran en las plazas públicas y sacaron de sus bodegas todo el vino para que el pueblo comiera y bebiera hasta caer sentado tres días duró la parranda acotonudo lo querían casar con una de las hijas del rey pero él le contó su compromiso y se despidió el príncipe le dio un gran barco cargado con las dos terceras partes del tesoro sacado de la isla y el rey la reina una caja de oro que debía abrir el día de sus bodas por fin partió con las bendiciones de toda aquella gente y al cabo de unos cuantos días de navegar llegó a su país salió del buque de noche para que no lo conocieran halló a su madre en la misma casa y hecha un tacaquito de vieja la pobre ya casi no veía de tanto llorar por su hijo oh felicidad cuando reconoció a su muchacho otro día entre oscuro y claro se metió en su cotón se puso el gran sombrero ambas cosas le habían dejado guardadas en su casa y se fue a rondar el palacio observó que en las calles había mucho movimiento que el palacio estaba iluminado como para una fiesta que en cada instante llegaban coches de los que bajaban señoras y caballeros con vestidos resplandecientes precientes preguntó la causa de todo aquello y le contestaron que esa noche se casaba a la hija del rey llamó a un criado y le dio cien pesos porque le llamara la viejita que había chineado a la princesa quien lo quería mucho y por supuesto que no se hizo mucho de rogar vino la sirvienta y al ver al cotonudo se puso en un temblor lo llevó a un rincón y le contó que la princesa lo creía muerto porque habían pasado varios años sin tener noticias suyas y que ahora el rey lo obligaba a casarse con un príncipe muy viejo y más feo que un golpe en la espinilla le rogó que esperar allí un momento y corrió a avisar a su ama a pesar de la emoción que le causó esta noticia la princesa no se atarantó y dijo a su criada que por un pasadizo que sólo ella conocía lo llevaran a la capilla y lo escondieran detrás de unas cortinas que estaban cerca del altar por fin entraron los novios y los convidados a la capilla el cotonudo que no tembló ante la creciente ni ante el tigre ni el toro no se podía sostener al ver a su princesa tan linda que parecía una luna nueva con su vestido de novia y qué feo y qué viejo era el hombre que se la quería quitar el señor obispo se sacó a los que iban a desposar cuando preguntó a la niña recibe por esposo a su marido al príncipe don fulano de tal ella dio media vuelta apartó la cortina sacó a su cotonudo y con voz muy clara dijo no señor al que recibo es a este y el señor obispo se vio obligado a echarle la bendición por supuesto que aquello fue levantar un polporín la reina cayó con un ataque y el rey se puso como agua de chocolate mandó que la cocinera trajera su vestido más tignado y ordenó a su hija que se lo pusiera luego los echó puerta afuera en ese momento pasaba un carbonero con su borriquito cargado de carbón que iba a vender a la próxima ciudad porque otro día era allí el día del mercado y para llegar a tiempo tenía que salir a medianoche el rey hizo que quitaran al pobre hombre su borrico y sobre los sacos obligó a la princesa que montara hecho esto se metió en su palacio y les tiró la puerta encima el cotonudo con mucha cachaza se aguantó todo aquello comenzó a arriar la bestia que llevaba a su mujer encima y a abrirse paso como podía entre la gente que lo seguía burrándose y poniéndolos como una chuica tomaron el camino del puerto con aquel molote de gente que no los desamparaba y que no se cansaba de gritar la princesa se ha vuelto loca la princesa se ha vuelto loca achará la princesa que se fue a casar con ese cotonudo siempre el peor chancho se lleva la mejor mazorca el cotonudo se hacía el tonto y como si no fuera con el trun 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 arriando el borrico pero cuál fue la admiración de todos al verlo entrar en el muelle detenerse frente a aquel hermoso barco el más grande y hermoso que hasta entonces no llegara a este país y tocar en un pito a cuyo sonido salió toda la tripulación apresuradamente bajó el capitán con el sombrero en la mano y saludó al cotonudo de un modo que casi se le quiebra el espinazo le dijo este unas palabras al oído subió el otro al barco en una estampida formó la tripulación en dos filas con los cañones comenzaron a disparar y la banda del barco a tocar la pieza más alegre que sabía entonces el cotonudo bajó a su esposa y sacó de entre su cotón un gran bolsillo lleno de monedas de oro y lo entregó al pobre carbonero que lo había seguido a pie con la cara más triste que un viernes santo luego le dio unas palmaditas al burro y lo devolvió a su dueño entre tanto la gente no volvió a chistar y todos no hacían más que abrir los ojos la princesa estaba también sin saber qué pensar su marido la cogió de la mano y subió al barco entre las dos filas de marineros que tenían la cabeza inclinada como si fuera pasando nuestro amo cuando estuvieron arriba todos tiraron sus gorras por los aires y gritaron que vivan el cotonudo y su esposa el cotonudo llevó a su mujer a un salón tan lujoso que la princesa por ser princesa nunca ni se lo había imaginado allí estaba la caja de oro que los reyes padres de su amigo le habían dado para que abriera el día de sus bodas la abrieron y dentro de ella había dos vestidos como para un rey y una reina pero tan maravillosos que la princesa abrió su boquita de par en par y no dijo ni tus ni mus así que vistieron salieron para montar en una carroza de oro y plata que habían sacado del barco tirada por ocho caballos a cual más copetón la gente al verlos gritaban son el sol y la luna la princesa se ha casado con el rey más hermoso de la tierra hizo bien la princesa no casarse con aquel viejo que no es mal que el cascarón este sí que es fleque montaron en la carroza y fueron por la viejecita madre del cotonudo que estaba en vela esperando a su hijo cuando vio todo aquello creyó que se había quedado dormida en la silla y que soñaba cómo iba a ser ese hermoso señor vestido de oro y casado con la hija del rey cómo iba a ser su hijo quien salió temprano de la noche envuelto en su cotón las cosas que sueña uno se decía y se metía pellizquitos ella misma y se preguntaba a qué hora voy a despertar volvieron al barco y poco a poco llegaron unos amigos del rey quien ya habían tenido noticia de las maravillas que estaban ocurriendo el cotonudo envió a sus suegros un cofrecito lleno de joyas tan bellas y ricas que el rey también tuvo que abrir la boca y la reina volver de su ataque y sin esperar segundas razones se fueron para el barco y así que hubieron visto y metido las manos entre todos los tesoros que contenía agarraron a su yerno abrazos y besos y desde ese día andaban con él santo ¿dónde te pondré? entre tanto la princesa no hacía más que consentir a la viejecita su suegra la que se imaginaba que mientras dormía había muerto que ahora estaba en el cielo y que un ángel la cuidaba después los recién casados mientras le construían un palacio fueron en su barco a visitar a los reyes amigos y fueron muy felices y tuvieron muchos hijos y yo fui y vine y no me dieron nada fin y no me dieron nada 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 y no me dieron nada